Música Hemos siempre luchado para que las mujeres tengan un espacio que los esfuerzos sin duda son muchos pero aún son insuficientes sabemos que hay miles, cientos de miles, millones de mujeres que hoy sufren desigualdad y pobreza yo siempre he sostenido que el ser humano más perfecto es la mujer porque a través de la mujer se da la vida pero lo más importante a través de la mujer mantenemos la humanidad hoy tenemos que luchar y seguir buscando el camino Música Cuando los hombres empecemos a entender, a tolerar y segundo principio que foco en este lugar que empiece a respetar a la mujer en ese momento tendremos una sociedad más adecuada Música Un servidor como Diputado Federal Veracruzano defenderá en todo momento la lucha de la mujer Ellas son sin duda nuestro mejor ejemplo y con ellas estoy y lucharé con ellas Música 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 Música